Es un gusto saludarles queridos amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo vídeo y bueno en esta oportunidad me encuentro en la grata compañía de un alumno que tengo, un estudiante muy brillante, su nombre es Luigi Cruces, bienvenido Luigi Muchísimas gracias maestro. Para los que tengan dudas, bueno Luigi y yo no somos familia, incluso el maestro Chocurtado una vez me llamó preguntándome, conchole de dónde sacaste este primo tuyo, este hermano tuyo, no somos familia pero es como si lo fuéramos, bienvenido Luigi. Muchísimas gracias, estoy súper contento y agradecido por la invitación. Bueno este Luigi, quiero que nos hables un poquito de ti, cuéntanos desde cuándo tocas 4, qué edad tienes. Bueno ahorita tengo 17 años, toco 4 desde que tengo alrededor de 8 o 9 años, empecé a dar mis primeros pasos con el 4 en la escuela donde estudiaba, en el padre Belleretti, con el profesor Gustavo Arcai. Ok, bien. Este, ya luego de eso, mi clase empecé a leer cifrado con el profesor Juan Valero y luego de eso con el profesor Eduardo Martínez y bueno después con usted y... Bueno Luigi pertenece al sistema de orquestas, ¿no? Al programa de mañanera, a la orquesta de mañanera, al ensambles de 4 y bueno en esa institución fue que nos conocimos. Sí. Cuéntanos también Luigi, este, como tú ya haces 4 solistas y ya vamos a escuchar cómo toca mi querido Luigi, cuéntanos cuál es el cuatrista que más admiras, qué es lo que admiras de 4 solistas. Conchale, entre cuatristas que admiro hay varios. Este, me gusta mucho, bueno el maestro Che Hurtado, este, Jorge Glen, Héctor Molina, Eva Ramírez, Daniel Requena, ustedes. Gracias. Muchos cuatristas más que conchale, me motivan cada vez a seguir echándole pichón con el 4. Bueno, bueno, yo de verdad estoy muy contento de que estés aquí. Este, ya vamos a escuchar lo que nos trae Luigi, cuéntanos qué nos vas a interpretar con el 4. Bueno, este, qué le parece si hacemos la vikina. Claro, claro, vamos a darle con la vikina. Este, la vikina es un tema versionado en Onda Nueva de Rubén Fuentes. Ha sido versionado por muchos cuatristas, yo lo he escuchado por Carlos Capacho, que lo tocó en la siembra del 4 de hace muchísimos años y ha sido un tema que se ha interpretado mucho en el 4. Luigi lo toca de una manera espectacular. Entonces, vamos a darle con el 4, ya lo vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!